el colapso económico del camino sinodal alemán. ¿A qué se refiere este colapso y qué va a suponer? El hecho, lo que ha ocurrido es que un total de cuatro obispos alemanes con su negativa a financiar el consejo sinodal alemán con su negativa, con su voto negativo, consiguieron nada más y nada menos que se cerrase la financiación económica de las oficinas dedicadas a la comunicación, a la difusión de las ideas del camino sinodal alemán que incluyen la ordenación de mujeres sacerdote, la bendición de las uniones de un mismo sexo, entre otras medidas que se salen de lo que autoriza a la iglesia católica, pero que los obispos alemanes en mayoría han tomado como decisión. Pues bien, con la negativa de estos cuatro obispos se ha conseguido nada más y nada menos que se quede sin fondos y se tenga que cerrar por tanto la oficina de comunicación del camino sinodal alemán. Para algunos esto es, digamos, el punto y final a las pretensiones del camino sinodal alemán porque ya no van a tener ningún medio de comunicación ninguna red social, ninguna publicación porque ya no hay fondos para esta oficina y al no tener esta divulgación, esta difusión, entienden de que es el principio del fin del camino sinodal alemán. Esta es una interpretación. Este cierre de la oficina de comunicación se ha producido el 1 de julio porque ya no hay fondos. Pero hay otra interpretación y es que, aunque le sea más difícil esta comunicación, los obispos alemanes que están en la línea de seguir con lo votado y aceptado en el camino sinodal alemán pueden seguir dando pasos firmes y, aunque les cueste más porque sus ideas no sean ya tan cercanas ni comunicadas, pueden seguir tomando iniciativas y avanzando. Tendremos que ver cómo avanza en los próximos meses para ver si realmente el que no tenga la oficina de comunicación hace que sea el punto y final o buscan otras formas originales para llevar a cabo sus objetivos y la iglesia, a santa sede, tenga que nuevamente posicionarse en este caso con su nuevo prefecto para la oficina de la fe para frenar o para gestionar de algún modo una respuesta a lo que está ocurriendo en Alemania. Gracias. Gracias. Gracias.